¿Qué es la pila? El multímetro, el lado positivo al multímetro, y luego el otro extremo del multímetro, el otro lado del multímetro, a la resistencia que es el grafito, ya está conectado. Me está dando un valor de 16.7, la resistencia del grafito. Esta resistencia me está dando un valor de 16.7 para un potencial de 9.0 volts. Yo supongo que está pasando corriente eléctrica de la fuente de potencial a la resistencia y la estoy midiendo en el multímetro. Pregunta, ¿cuánto valió la corriente en este circuito? Rápidamente. 16.7.5, varía un poco, 16.5.5.4, parece que está variando. ¿Por qué varía? Bueno, déjame lo así como diría, lo voy a desconectar. ¿Cuánto da? Rápidamente, esos dedos ágiles. ¿Cuánto vio? ¿Cuánto vio? Voy a tener que separar las líneas. Mi neurona, digo. Es el voltaje entre la resistencia, ¿correcto? Sería 9 entre 16.7. Ahí me dio 0.538. Si no nos equivocamos, aquí me dio 0.538. Sería un ejercicio que hicimos fácilmente con una batería de 9 watts, una mina de grafito que podemos conseguir en cualquier papelería, y un multímetro que vamos a conseguir en la sección de ferretería de cualquier supermercado. O sea, como se dan cuenta, esto es muy sencillo. Podemos empezar a medir, así como lo hicimos al principio del curso, con distancias, masas, rapideces o velocidades, aceleraciones, consiguiendo los instrumentos o haciendo los instrumentos para medir, podemos medir también la electricidad. Es un poco más fácil que medir el sonido, por ejemplo. No traje, para las sesiones de acústica, por ejemplo, cuando estamos viendo los fenómenos ongulatorios, y el que usamos como ejemplo de fenómenos ongulatorios para el sonido, no trajimos, por ejemplo, un sonidómetro para medir el sonido. En cambio, la electricidad, los parámetros eléctricos son alternos fáciles de medir. Para la corriente eléctrica, para la electricidad, que no se mueve, cuesta un poco más trabajo, que sea el electrostático. Esto podríamos llamar de electrónica. ¿Sí? Ok. Bueno, pues está interesante que podamos medir, pero ¿qué estamos midiendo? ¿Qué estaríamos midiendo? Voy a hacer, voy a preguntarme, ¿podré yo verificar el voltaje de la batería, de la pila, en este circuito? Ah, lo que estoy midiendo es el voltaje. ¿Cuánto me está dando? 9.58. Lo que me está midiendo es el valor del voltaje. Este, el voltaje experimental, es el que me marca la pila. No es de la etiqueta de la pila. El voltaje experimental, me da un valor de 9.56 volts. 9.56 volts. Con lo cual, entonces, puedo ajustar, el valor, calculado para la corriente. El valor calculado para la corriente, anteriormente, 0.538 amperes, o puedo manejarlo como las fracciones, no los múltiplos, sino las fracciones de amperes, y puedo decir que son 538 miliamperes. Es otra forma de escribirlo. Así como puedo decir que son 33 milímetros, 3.3 centímetros, 33 milímetros, en lugar de decir 0.033 metros, puedo decir que son 538 amperes. Entonces, corrijo con el valor pedido experimental, y sería entonces, el voltaje de la resistencia, el voltaje de 9.56 entre 16.7, y me da una corriente, ahora aquí va, fíjense. Esta sería la corriente hipotética. Vamos a ponerle H de hipótesis. La corriente experimental, la corriente experimental a medida, sería de 0.7... 0.572 amperes, lo que nos da una diferencia de casi 40 miliamperes. Pero lo mejor siempre es medir. ¿Por qué digo, aunque el de hipótesis no es más 40 miliamperios, miliamperios? Tarea. Se dice popularmente, y tiene cierto sustento real, verificable científicamente, por misiones científicas, no, por misiones con las cerraditas de la ciencia, que la electricidad, no la electricidad, sino la corriente eléctrica es peligrosa, puede dañar la salud. Cierto que también, a veces se utiliza para beneficiar la salud, o recuperar la salud. A lo mejor han visto programas de televisión, ya sea documentales, o series de esas aventuras, o quizá han tenido la experiencia cercana con alguien, algún amigo, o no, ya les creo que ustedes personalmente no, debe observar que hay gente que de repente sufre un paro cardíaco. Y la forma en la que se logra salvar la vida de esa persona, es utilizando corriente eléctrica. Se le da un trancazo de potencia eléctrica, para que el corazón vuelva a la vida. Es decir, los humanos, de hecho los seres vivos, ya dije, somos electricidad, y funcionamos con base en estos tres parámetros, corriente, o la piel y la existencia. ¿Qué es más fácil que afecte para la salud de las personas? ¿Qué es más fácil que pueda afectar en el sentido negativo la salud de las personas? La corriente o eléctrica o la resistencia. La pregunta rampona sería, ¿qué mata? ¿La corriente o eléctrica? La resistencia, el hecho es que nosotros, al estar formados por diferentes componentes químicos, muy abundantemente el carbono, y el carbono, estamos viendo que el gráfico no es un buen conductor, que es una buena resistencia, el 6.7. Nos comportamos como elementos o componentes resistentes al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué nos puede dañar más? ¿La corriente o el voltaje? Esa sería la pregunta de todavía. ¿Qué mata la corriente o el voltaje? O sea, ¿con qué hay que tener más cuidado? ¿Con voltaje? ¿Y qué magnitudes de voltajes? Habría que preguntar después. ¿Qué tan llamativo es esto? ¿Qué tan notable puede ser esto? Ya medimos en este circuito, este circuito potencial resistencia multímetro, potencial 9.56 watts, que es la pila, resistencia que es el gradito de 6.7 ohms. voy a cambiar de posición un poco lo que estoy conectando al grafito y voy a ver cuál es el... voy a modificar el circuito. voy a quitar el circuito. voy a hacer este circuito. no sé, equivocado, estoy equivocado. Para que sea un poco más gráfico, voy a poner aquí... tengo aquí 9.56 ohms. y tengo acá 572 miliamperes. y tengo acá 572 miliamperes. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Qué pasó? ¿Lo voy a volver a hacer? ¡Wow! Hace poco mi hija empezó a leer El doctor Frankenstein. ¿Ya lo vieron? Frankenstein se llama el libro, la novela. Autora, Mary Shelley. Le puse más. Tengo entonces aquí la pila de 9 volts. Tengo aquí mis dos caimanes. Como lo vimos en acústica, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el... el sonido de cómo hace un caimán? 9 volts. De la pila. Es más, no sé si alcanzan a ver que se ve que salta una chispa. ¿Qué está pasando? Alguien diría se está quemando. Sí. Voy a abrir el circuito. Y huele a quemado. De hecho, es el... Es el, este... El... El polo positivo de la pila que tengo ahorita en el cable negro ve la imagen. Es más, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Caliente. Se calentó. Se calentó. Se calentó. Se calentó. Hubo un aumento en la temperatura. Aquí. Hubo... aumento de T. De temperatura ambiente a no sé cuándo. ¿Cómo lo medí? ¿Podría medir? Bien. Aumento de temperatura. Esto implica calor. A ver. Bueno, no de calor en la combinación. Porque el Q también es carga. Este carga en lo que quisiera. Calor. El calor, en las máquinas térmicas, calor, implica trabajo. W. El trabajo en mecánica es fuerza por distancia. En termodinámica, el trabajo es cambio de volumen por ¿Cuál fue? Se me olvidó. Bueno, es el equivalente. Recuerden. La distancia es mencionada entre ese volumen a sería Q por por el definido. ¿Correcto? Eso es luego de la lista. Luego de la lista. Pero ya vamos a dar una sesión pasada. Es decir, que el calor el trabajo produce calor. Podemos entonces de aquí deducir y de la experiencia que la fuerza eléctrica o la energía eléctrica, es decir, el potencial eléctrico es capaz de realizar trabajo. Trabajo eléctrico. y es debido a ese trabajo que vimos al principio de hecho logramos puede aumentar el contacto. Vimos que cuando ponemos materias en serie y fue lo que me di cuenta ahorita porque lo he hecho. Tengo dos caimanes negros y fue lo que me confundía porque normalmente el experimento no es un experimento peligroso. no me trataban con una pequeña mina. No era una diferente de casa. Si ponemos dos baterías de nueve volts en serie con nuestra resistencia de grafito ¿cuál va a ser el voltaje? Aquí ve sería el dólar de esto, ¿no? 9.5 digamos que es decir que tenemos 18, 19 volts. 19 volts y la resistencia es de 16 es la misma la resistencia es de 16.7 ohms. ¿Bien? ¿Cuánto vale la corriente si yo pongo dos? Porque aquí la corriente que estoy conociendo en este circuito ya la calculamos fue una corriente de 500 ahí está es que me equivoqué aquí está corregamos aquí en la resistencia la resistencia es de 16.7 ohms y la corriente es la que era de 572 miliamperes ¿bien? ok tenemos corriente corriente y de a no tenemos que calcular la corriente tenemos la misma resistencia pero cambiamos el voltaje voy a poner mis dos baterías en serie que quiere decir que tengo que ser positivo con negativo y positivo con negativo positivo con negativo y aquí voy a poner entonces el la mina de grafito ¿qué está pasando? veanlo está emitiendo luz luz roja ahí está ¿qué fue lo que pasó hace rato? se rompió es más ya se rompió se quemó hace rato tronó ¿bien? al aumentar la corriente ¿de cuánto se va a la hora? aumentar la corriente ¿será cierto que aumentó la corriente? aumentar el voltaje aumentar el voltaje por lo tanto la corriente es de ¿de cuánto? tenemos voltaje de 19 punto cero entre 16 punto 7 nos dio una corriente que significa efectivamente aumentó de 1 punto 137 amperes es decir pasó de 572 mil amperes a 1 137 mil amperes o a 1 punto 137 amperes ¿y qué pasó? ¿qué pasó? se calentó tanto que se empezó a quemar pero además pasó algo interesante cuando se primero aumentó la temperatura y aumentó la temperatura mucho más aquí la temperatura vamos con este circuito 1 es el circuito 2 vamos a poner mejor nombres con letras los nombres yo no me llamo 4 pero me llamo Raúl es el circuito A es el circuito B no confundir y esta A con esta con esta A con esta A no Gracias.